Se supone que falleció el fallecido. Hola amigos, ¿cómo están? Estoy aquí por el Estadio Cuscatlán y de verdad, si alguien anda por aquí, se los pido que por favor me ayuden. ¿Saben qué? A veces cuando yo no lo quería tocar, siempre que yo me acercaba y me decía que le pusiera sus manos ahí, ahí. Me decía, ponerme tus manos ahí, ponerme tus manos ahí. Siempre que yo trataba de acercarme, me ponía sus manos ahí, ¿saben? Y bueno, así iniciamos Noticias Cuatro Visión. María José, un gustazo de estar junto a ti. Nos volvemos a encontrar, qué bonito. Usted fue al Campo Santo, ya fue a enterrar a sus seres queridos, pues espero que sí y qué bueno de verdad que nos acompañe en esta emisión. Las nueve de la noche y comenzamos entonces. Todo aquel que piense que la vida es tomar, tiene que saber que no es así. Este guaro no se está palmando, hay que dejarlo llenar. No hay que tomar, este guaro no va pa'l mar. Y la cura nos anda buscando, ni todo aquel que piense que la goma no le va a dar. Tiene que saber que esto es así. Tu rea te anda buscando por todo el mundo, ya. No hay que tomar, este guaro no va pa'l mar. Yo no te estoy respetando, te estoy respondiendo. Que mi voz sea de varón es otra cosa. Y que me ayude familia porque, háganlo viral este video familia, alguien se me puede llamar a ayudar y que en verdad yo me iba a entregar de todas maneras. Yo me iba a entregar porque yo con la policía no quiero tener problemas. Pero sería bueno que alguien me echara la mano, ¿verdad? Pero no pueden entrar porque yo no sé quiénes están, qué tal son pandilleros. Porque partan, por favor, familias. Ahora hay más muertos en las calles que homicidios. De El Salvador, le pedimos a la asamblea legislativa también, que pongan algo tarot, que pongan pie, que pongan serio, que pongan mente en el alcohol que nos van a distribuir. Porque la estrategia tiene que producir un número cuadro. Así es que para el 2015, felicidades a todos los bolos que van a nacer. ¡Gracias!